Hay dos hipótesis, uno que se resolvió el mal en interna del kirchnerismo porque fueron siete listas adentro y otro que hay la tendencia a la derecha de la ciudad. Yo me defino por la segunda. Fue la mejor resolución que hicimos, metimos siete listas adentro compañeros, la presencia de Heller acá fue un lujo charlando de igual a igual, yo que lo conocía a Heller en Janel Lunapar y lo conocía desde otras épocas hablando 40 minutos de economía y el otro día era un ida y vuelta compañeros, casi hablaron más algunos compañeros que el propio Carlos, fue un lujo y un acierto de carta a traerlo a Carlos. Pero después se corrió todo el espectro al interior de la Unión Interna entre los distintos candidatos y obviamente el candidato Mariano Recalde porque sacó el 65% de los votos. Yo no lo voté a él pero lo voy a votar ahora, obviamente, porque uno de los candidatos. ¿Cómo hemos hecho el 35% de los que votamos a él? No, fue una mala decisión, fue una muy buena decisión compañeros. Segundo, y acá viene lo de fondo, acá hay una tendencia derecha de un sector importante del electoral y no es un fenómeno argentino ni latinoamericano, es un fenómeno mundial. Miremos la experiencia compañeros de Inglaterra, ¿eh? Miremos la experiencia de Inglaterra, miremos la experiencia de la gran ciudad de San Pablo, a derecha, que hoy los sectores del militarismo se meten entre las fuerzas de derecha y piden voltearla a Dilma, compañeros, ¿eh? Atención con eso, no es un problema puramente local ni siquiera de esta zona. Más que en esta zona están infectados en el 70% y es un trabajo decisivo y artesanal conseguir los famosos mil votos que pedían los compañeros y los saludos por militantes, pero no sé si los van a conseguir mil votos acá. No largan nada esto, van a largar mil votos. El asunto es que yo creo, compañeros, que es un fenómeno mundial, de las grandes ciudades, es un fenómeno de las grandes ciudades, compañeros, aunque New York después vote progresista, pero Londres vota a derecha, Londres votó a derecha y el laborismo fue aplastado. ¿Y dónde? Votó en Inglaterra al progresismo en Escocia, porque en Escocia es un proceso de integración de la sociedad y piden la cuestión social y pueden terminar con los establecimientos de bombas nucleares de la Nato que están en Escocia. Un programa claramente de centro-izquierda y de izquierda en Escocia, porque llegó a la solidaridad que hicieron los compañeros escoceses luchando por independizarse de Inglaterra. Entonces, compañeros, creo que las movilizaciones sociales y la tendencia a las movilizaciones sociales están dadas, es mucho más complejo que decir si se resolvió bien o mal en Interna. Yo no creo que en esta segunda vuelta nosotros podamos sacar mucho más votos, tal vez cuatro o cinco puntos más, pero no es que vamos a ganar la elección ni le vamos a ganar la resta. Pero hubo otro hecho importante en la ciudad, la partición entre Michetti y la resta. Mi gran pregunta es, ¿todo ese 18% que votó a Michetti va a volver a votar a la resta o a la rata, como dice alguno? ¿Será posible? No. Yo creo que hay una dispersión del voto y sobre eso tenemos que trabajar. Y a este señorito, Lustó, hay que exigirle. El que ahora dice que gasta la rata, gasta, bueno, la rata, sí, gasta 3 millones de pesos por día, son ni más ni menos que casi 100 millones de pesos por mes, para montar al Fondito de él en todos lados. Hay que preguntarle, ¿qué va a ser, aparte de eso? Esa sería una propuesta nuestra, pero ¿qué va a ser con los 250.000 departamentos de la ciudad que ni se tranquila ni están todos desocupados? Cuando crecen, crecen los costos que es para alquilar un departamento y no hay departamento como acá alquilar. Pongámosle un impuesto a los grandes departamentos, compañeros, que avancemos seriamente en esto. Entonces, y avancemos seriamente en un programa para que se saque la careta, Lustó. Hay que sacarle la careta con un programa, un programa a ver qué va a hacer y qué quiere hacer con respecto a todo eso. Me parece fundamental abrir ese debate hacia afuera y no entre nosotros y mirarnos el ombligo. Si estuvimos bien o mal de ponerle a María José Lubertino, que Lubertino se creía, yo la conocía personalmente, que iba a ser la jefa de gobierno después del INAD y bueno, los 4.000 votos que sacó no le van a ayudar a fortalecer esa tendencia. La otra cosa es que lo dijo Gustavo López en la campaña. Dijo que el Buenos Aires está partiendo parte. El dos Buenos Aires. Ocho años después del gobierno de Macri, en toda la zona norte va a ser nueve, ocho veces más grande, más importante. Toda la zona sur, ocho veces más pobre. Quiere decir que por un lado se enriquece y por el otro lado se empobrece. De ver nomás la masa de edificios que crecen de 40 a 50 pisos en la zona de Pacífico. No hablamos de la ciudad narco esta de Puerto Madero, etcétera, etcétera. Acá tenemos esto. Entonces hay que encontrar un programa para que estos chicos, los dos candidatos nuestros, Leandro y Mariano, que yo los saludo a Leandro, gran amigo. Y Mariano ya somos amigos. Con dos abrazos somos amigos desde siempre. El asunto es que yo creo que el gobierno también ha costado en la ciudad a un voto fuerte en los sectores jóvenes. Y yo estoy totalmente de acuerdo, compañero. Es una visión estratégica. No es para ganar las elecciones, es para fortalecer una fuerza. Hoy día todos los chicos de la cámpora repartiendo volante en todos los barrios. En todos los barrios. Toda la plaza, los regos, todos estaban, todos, esquina tras esquina. Me paraba de alegría de vernos militar a la novena de la mañana cuando venía para acá. La otra cosa es, vemos que el caso Fai, compañero. Bueno, el caso Fai es el otro extremo. No es de los jóvenes, de los viejos, ya reblandecidos, que es como dice Aníbal, que dé la cara ante los que haga una conferencia de prensa, Fai. Con eso solo basta. Con eso solo que se banque las preguntas que le puedan hacerlo cualquier periodista, que obviamente él no se lo va a bancar. Y finalmente el casonismo, que vemos que es muy pereste, esta basura, esta acción, esta sonada golpista que intentaron desde enero, nos llevó a profundizar ese elemento de los dos competentes a la derecha. Una derecha extrema a la de los paraguas y una derecha disponitizada, una masa de gente que se enteró que había elecciones por la propaganda que patrióticamente hizo a la izquierda, en las calles, con volantes, afiches. Si no nadie se enteraba, masa de gente, muchos decían yo no voy a ir a votar. Eso es lo mismo que ya lo habíamos vivido con Menem, de los 91 a 95. Por eso me llama la atención que se saquen conclusiones que no dan cuenta ni los 4, 5, 6 años que vivimos de Menem, los primeros años. La cuestión de Falle es un caso terminal, terminal en todos los sentidos, pero la derecha agarrada al viejo este, al 91, que la vemos ahí, obviamente, Lilita Carrió, y ahora se explica por qué está Lilita Carrió ahí, para hacer operaciones. El descargo que hizo con el caso de las fuertes de este muchacho fiscal, donde salía a contar los bulos que larga habitualmente Javier, Joaquín Morales Solá y Juan del Coy, toda esa basura dispusiva. Entonces, sintetizando, compañeros, saludo también a Carta Abierta, que yo el sábado que viene voy a venir a verlo a Florencio, a venir a verlo. Yo había planteado hace 6 meses que tenemos que traer a todos los candidatos. Y Florencio tiene que venir, tiene que venir también el entrerriano. Tenemos que traerlo a Unibarri. Son todos militantes históricos que han luchado, porque igual el tío no lo conocía nadie, y ahora nosotros sabemos que son leales, eso lo sabía Cristina. Sabemos que es una figura nacional, y eso es lo que quiere Cristina, que 8, 10, 15 leales se transformen en figuras nacionales. Nada más.